Este disco me gusta Yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Esto no es pa' despechado Este es pa' enamorado Esto no es pa' los cachones Que pa' allá Que es pa' los que están tragados Y este disco va a llevar en cajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepas que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailar hasta las cinco A brillar a dos hasta las siete Con Margele se sonó con este disco Que lo canta para ustedes Rafa Pérez Este disco va a llevar en cajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepas que yo a ti te amo Como nadie te ama en el mundo, mi amor Y este es el pase del hula hula Mueve la cadera Y me regala una bulla a la mujer Oye, esto no es pa' despechado Este es pa' enamorado Esto no es pa' los cachones Que es pa' los que están tragados Y este disco va a llevar en cajeta Porque quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepas que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Como nadie puede imaginarlo Y vamos a bailar hasta las cinco A brillar a dos hasta las siete Con Margele se sonó con este disco Que lo canta para ustedes Rafa Pérez Y este disco va a llevar en cajeta Que quiero que tú te lo aprendas Pa' que sepas que yo a ti te amo Como nadie puede imaginarlo Rafa Pérez Y este disco va a sonar Todos los días Desde aquí Hasta el miércoles de ceniza Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Vamos, J.K.! Y vuelvo ya a la pregunta Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres? ¡Vamos, J.K.! ¡Vamos, J.K.!! ¡Vamos, J.K.!! Y para mi gente de la Policía Nacional Y para mi gente de la Policía Nacional Y para mi gente de la Policía Nacional Y para mi gente de la Policía Nacional